buenos días buenos días bueno comenzamos las vacaciones de semana santa si la idea es bajar al sur andalucía no tenemos gran cosa definida la verdad solo sabemos que el domingo tenemos que estar en granada porque tenemos entradas para la alhambra las hemos conseguido las dos últimas que quedaban es lo único que tenemos claro luego tenemos un par de sitios mirados por málaga y cádiz también la provincia de cádiz pero sin rumbo fijo vamos a ver qué pasa nueve días que bueno comienzan ahora así que chichi metes la cabecera venga dentro bueno pues lo dicho que comenzamos las vacaciones la idea de hoy es coger carretera vamos a echar gasoil ahora enseguida y la idea es dormir intentar dormir en castilla la mancha en las tablas de daimiel que hay un aparcamiento quedando los datos pues el aparcamiento de las propias del propio parque natural está permitido siempre que se den los datos en la oficina de turismo entonces vamos a si llegamos a tiempo quizás hacemos haga quizás hagamos alguna visita de camino pero bueno nuestra idea es eso intentar dormir por esa zona y luego pues bueno pues ya iremos viendo con el paso de los días a ver dónde comemos a ver dónde cenamos y y esto es el tema camper esta vida estas son nuestras vacaciones poco planificadas pero bueno siempre serán algo chulo ya os iremos contando qué es lo que vamos a ver y qué es lo que y por dónde vamos a circular así que nada carretera y y tanto que carretera esta primera jornada iba a ser de muchas horas de autovía así que buena música en la radio y a disfrutar de los kilómetros por la autovía a 67 desde tornavega reinosa a aguilar de campo y hasta osorno momento en el cual giramos dirección burgos y desde allí por la nacional 1 rumbo a madrid que teníamos pensado atravesar por la m50 para evitar retenciones a la altura de gomiel de izán justo pasando el pueblo por la antigua carretera nacional encontramos un merendero perfecto para hacer una parada rápida y tomar fuerzas coincidimos con otros autocaravanistas que también paraban a comer pero su recorrido era la inversa es decir de sur a norte un café en el famoso área tudanca de aranda de duro y de nuevo a la carretera a media tarde llegamos al centro de visitantes de las tablas de daimiel donde nos esperaría el ocaso y lugar para dormir a pesar de tratarse de un parque nacional bueno pues hemos llegado a nuestra al destino de nuestra primera noche las tablas de daimiel eso es las tablas de daimiel hemos visto que aunque es parque natural hay una zona habilitada para pernoctar autocaravanas y hay plaza para seis autocaravanas solamente seis por lo que hay que estar un poco vivos para para coger sitio entonces nosotros hemos ido al centro de visitantes y ahí hemos rellenado un papel que te piden un montón de datos te piden pues nombre cuántas personas van a ser matrícula del vehículo tipo de vehículo y todo y ahí lo hemos rellenado y ya tenemos plaza para dormir esta noche hay sólo seis plazas así que hay que andar listos no es un área como tal que si no tiene servicios ninguno simplemente que es el estacionamiento para poder pernoctar eso está muy bien es un parking grande pero pero la zona de autocaravanas es solamente una pequeña una pequeña hilera por lo que tanto que es muy importante registrarse en la oficina si además sólo 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 se porque nosotros lo preguntamos sólo se puede hacer de manera presencial no se puede hacer anticipadamente por internet ni por teléfono ni nada sólo yendo allí y firmando el papel bueno creemos que merece la pena porque el sitio ahora que vamos a ver la apuesta vamos a empezar ahora pero bueno tiene buena pinta este humedal fue declarado parque nacional en 1973 reserva de la biosfera en el 81 e incluido en el convenio ramsar estas tablas fluviales se producen por el desbordamiento de los ríos guadiana de agua dulce y guijuela de agua salada y cuentan con una superficie de 3030 hectáreas lo curioso de este lugar es que se encuentra en mitad de la mancha y en época de lluvias el acuífero se recarga y el parque se llena de vida es lugar de refugio de patos y otras aves bien para criar o bien de paso en sus migraciones en época de secas las aguas bajan y se deja ver la tierra el paraje está rodeado de olmos álamos y chopos el hombre ha estado presente en las tablas desde hace más de 4000 años y ha sido cobijo de comunidades que han sabido aprovechar sus recursos que ha pasado pues que se nos ha cruzado un zorro delante y se me ha escapado se me ha escapado no he podido grabar pero por aquí anda por aquí anda acecho en este primer día de viaje las tablas de daimiel nos iban a regalar una puesta de sol en un lugar que según reza su eslogan es un oasis de vida donde la naturaleza reina bueno pues con este vino vamos a acabar lo que queda de día un poco de escena estamos en las tablas de daimiel haciendo noche un sitio súper recomendable y nada enseguida a descansar que mañana sigue lo bueno verdad eso es ching ching buenas noches segundo día de viaje y la mañana nos daba a los buenos días con una temperatura perfecta en el aparcamiento de pernocta del parque nacional a pocos kilómetros se encuentra la ciudad de daimiel que cuenta con área de autocaravanas esta vez y con todos los servicios y perfecta para hacer las compras por la mañana y dar un paseo por sus calles que ya destilaban un aroma a procesiones de semana santa la historia de esta ciudad se remonta a la edad antigua con asentamientos íberos y romanos en la edad media daimiel toma fuerza por tratarse de una ciudad construida en el entorno del guadiana que se vería afectada por las guerras para controlar este importante río ya en 1245 aparece el nombre de daimiel por primera vez en un documento escrito durante el siglo 16 la y miel fue una de las poblaciones con más habitantes de toda la región de la mancha durante la edad moderna en daimiel se inician numerosos procesos inquisitorios de ahí que daimiel se conozca como el pueblo de las brujas bueno momento vídeo denuncia en algunas carreteras de castilla la mancha hay numerosos lugares donde disfrutar de este espectáculo y quizás consuegra nos estamos encontrando esto muy para asfaltadas y cantar en el año 2023 carretera de los años 70 y a prácticamente 30 por hora porque si no desarmamos la autocaravana uno de los objetivos de este viaje era poder ver los famosos molinos de castilla la mancha hay numerosos lugares donde disfrutar de este espectáculo y quizás consuegra sea uno de los más emblemáticos en consuegra nos podemos encontrar arte romano castellano mudéjar barroco pero sin duda lo que más destaca es el castillo y los molinos de vientos que tantas y tantas veces se han fotografiado el castillo que cuenta con visitas guiadas tiene más de 800 años de antigüedad y su historia se remonta a una fortaleza musulmana en cuanto a los molinos que son el verdadero símbolo de consuegra se remontan al siglo XVI es imposible pararse frente a ellos y no sentirse como Don Quijote a lomos de rocinante guerreando con aquellos gigantes que en su cabeza imaginaba y no el viento sino nuestra camper nos iba a llevar a Ciudad Real donde haríamos noche en su área de autocaravanas gratuita y que está a unos 15 minutos de andando del centro Ciudad Real, típicamente manchega, quijotesca y cristiana nos recibió para celebrar la noche del Viernes Santo con su plaza mayor engalanada y con su catedral de Nuestra Señora del Prado que también se considera otro de los vértices sobre los que se fundamenta la ciudad Bueno y en Semana Santa esta es nuestra particular penitencia Caía la noche y las cofradías comenzaban a sacar las imágenes en procesión ante el respetuoso silencio de sus vecinos y de los visitantes ¡Arte! 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 Tercer día... y aprovechamos para hacer compras en C. Real TITA Tercer día... y aprovechamos para hacer compras en Ciudad Real Unas provisiones para seguir camino, dirección sur, pasando por Puerto Llano y atravesando el parque natural de la sierra de Andújar. Ha sido cruzar la frontera andalucía y la carretera, bueno, no tiene nada que ver, mucho mejor asfalto. Y es curioso ver cómo las corretas están con las vallas protectoras, porque es zona de paso del ICE ibérico. Y eso me lo he inventado yo, que lo pone ahí. Un breve descanso en Cardeña, en el merendero que hay a la entrada del pueblo, para continuar dirección Montoro y de allí directos a Alcarada Real. Este lugar tuvo una importancia estratégica en el sur de la península ibérica, con el continuo discurrir de gentes de diferentes culturas, desde el paleolítico hasta el comienzo de su papel relevante en la historia en la época musulmana, que llegaron en el 713 y que se mantuvieron en el poder hasta la reconquista definitiva en 1340. Estábamos debatiendo si subir al castillo o comernos un helado. Alcarada Real está declarada Conjunto Histórico Artístico y la Fortaleza de la Mota, con sus murallas y torre de la Alcazaba, así como la red de atalayas ligadas a la misma, declaradas Bien Cultural de Andalucía. El perímetro amurallado es uno de los más extensos de Andalucía y se puede recorrer a través de una galería subterránea. Y ha habido helado, pero también castillo, que hemos subido. Hemos subido, pero las visitas solo son hasta las 7 y media. Se nos ha hecho un poquito tarde. Así que nada, os remitimos a la información de internet porque tiene muy buena pinta la Fortaleza de la Mota. Y vamos a dar un paseíto por las jardines que están alrededor. Por la parte exterior que tiene así las vistas a la ciudad y demás, tiene buena pinta. Y nada, aquí acaba el capítulo de esta primera parte de las vacaciones de Semana Santa. Y en el siguiente capítulo, ¿dónde lo vamos? Nos vamos a Granada, mañana estaremos en la Alhambra, intentaremos, bueno, Málaga sí, por supuesto, intentaremos llegar hasta Cádiz, intentaremos hacer un poquito toda la Costa del Sol. Así que no nos perdáis de vista. Venga, nos vemos. Bye.